Con orgullo y pasión cantamos esta canción para celebrar nuestra independencia costarricana. Y vos sabrás de Costa Rica, donde la gente es más linda, donde el tiempo no tiene reloj. Donde las birras son frías y me jengueas con los compitas y luego vas por un chifrijo. Y las mujeres son bonitas, nuestra tierra exquisita, muchos volcanes hasta el chirripo. Puedes viajar hasta Cahuita, tomar café en donde tita y por la noche vas al bailongo. Donde el pico es pura vida, los paisajes no se olvidan. Todo es pan y siempre con color y te das cuenta que esta vida es muy corta pa' sufrirla. En Costa Rica, todo se hace con amor. Pesa a los niños, brincas, tocando timbre, pan de prisa. Miebre a calle, plena el fútbol. Un agua dulce con lechita, a cualquier muerto resucita. Un gallo pinto, es nuestra tradición. Esta es mi gente, que suerte. Libre de amor, con el corazón. Que bien se siente el sol caliente. En mi tiquicia, todo es de lo mejor. Donde siempre hay una pinta, y un pachuco que matiza. Y un borracho, en algún pleito. Todos juegan lotería, y hacemos romería. Y el que miente, es un gran head town. No hay ejército, que éxito. Se soldado, en preservación. No están los ríos, crecidos. Y abundante, es la vegetación. Esta es mi gente, que suerte. Libre de amor, con el corazón. Que bien se siente el sol caliente. En mi tiquicia, es de lo mejor. Pura vida es la hablada, que nos caracteriza. La llevamos suave, no vamos tan a prisa. El país más feliz del mundo, todo nos da risa. Viva heredia, cartán, de la liga se aprisa. Aunque me quede pegado, amor a pico. Por una bendita platita, no me complico. Relax, paz, chillax, me explico. Que vivan las L, que vivan los chicos. Comidas sabrosas, señoras amorosas. Mujeres hermosas, no hay casas, hay chozas. No hay ejército, ni calles anchas tampoco. Pero es lindo, tiquicia, no me equivoco. Esta es mi gente, que suerte. Libre de amor, con el corazón. Que bien se siente el sol caliente. Mi tiquicia, esto es lo mejor. No hayifallas. No hay No hay ¡Gracias!